Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Tlai explicó por qué eliminó sus videos con Jalil. Me engañaron. Existe una relación entre Tlai Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan en la que los equilibrios cambian constantemente. Tlai Turcoglu, que ayer compartió un video con Jalil Ibrahim Yehan en su cuenta de Instagram, volvió a borrarlo más tarde. Compartimos contigo el momento en que se compartió el video y capturas de pantalla del mismo. Mientras todos intentamos entender por qué Tlai Turcoglu actuó así, Tlai Turcoglu hizo una declaración sobre este asunto en su cuenta de Twitter. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta y comentar el video. Nos esforzamos por ofrecerle las noticias más recientes lo antes posible. Por favor, ayúdenos en este proceso dándole a me gusta y compartiendo nuestros videos. Vayamos a los detalles de la noticia. Tlai Turcoglu y Jalil Ibrahim Yehan nos hicieron ayer muy felices con sus posts. Al poner un video con Jalil Ibrahim Yehan en los videos donde Tlai Turcoglu fue etiquetado, dio un mensaje a sus fans de que se habían reconciliado de nuevo. Este intercambio de Tlai Turcoglu atrajo tanta atención en poco tiempo. Sin embargo, al poco tiempo, Tlai Turcoglu eliminó este video e hizo la siguiente publicación desde su cuenta de Twitter. Tlai Turcoglu, que dijo que mi característica más conocida es que no me engaño fácilmente, dio a entender que fue engañado de nuevo por Jalil Ibrahim Yehan. En primer lugar, yo personalmente vi a Tlai Turcoglu compartiendo este video en su cuenta de Instagram y lo vi. Sin embargo, pasara lo que pasara entre ellos después, Tlai Turcoglu lo borró e hizo un post insinuante en Twitter. ¿Qué cree que podría haber pasado? ¿Qué opina de esta cuestión? Es evidente que este asunto se ha prolongado demasiado. O bien deben tomar una decisión ahora y estar juntos, deshacerse de todas sus cuerdas, o deben dejarse completamente en el pasado. Así se perjudican a sí mismos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Comparta sus ideas con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.